Alfredo Adame ya trae el nuevo pleito. Ay no. El pleito del veinte. Ay no. Sí, Max. ¿Ahora con quién? Pues con dos personas, con los de, es en serio, los chicos guapos de Monterrey. Ah, sí. Y con Platanito. ¿Y ahora? Y todo por un video que subió, bueno, porque fue Platanito a entrevista con estos chicos de Monterrey, podemos poner el lo que dijo, y también trae pleito con Gustavo Adolfo Infante, Platanito. Yo, o sea, aquí es un pleitazo. O sea, Platanito con Gustavo Adolfo. Con Adame. Con Adame. Y luego Adame está en contra de Platanito y de los conductores de ese en serio. Vale. Y Gustavo y Platanito no se quieren, y yo tampoco entiendo Platanito, si no quiere líos para que le echa tierra a todos. Ah. No, porque él dice que él no pelea, que él solo la comedia, pero le echa tierra a todos. Escuchen. A ver. Pues mira, le voy a los dos, y me identifico con los dos, con Trejo, porque los dos somos choppers y andamos en la moto. Y con Alfredo Adame me identifico porque los dos la tenemos chiquita. Ese fue mi chiste. Tan, tan. Y tan, tan. Después, Alfredo Adame fue con un, este, con gusanomorfo infame. A ver, a ver, a fuego, dame, cuéntanos qué, qué, lo que sucedió con Poponito. Y entonces dice Alfredo Adame. Así lo dijo, y hay video, eh. Dice, les voy a decir, en primer lugar, yo no la tengo chiquita. La tengo mega chiquita, algo así dijo, no me acuerdo. Y en segundo lugar, yo no tengo ni el diez por ciento de cerebro que tiene ese payaso. Ah, caray. Ah, caray. O sea, él solo se madrió. No, no tengo ni el diez por ciento de cerebro. No, güey. Dice, gracias, gracias, dos veces. Y ya, y después, yo todavía tuve la, fíjate, porque soy buena persona, la gente dice, ah, ese platanito es bien o que, no, soy buena persona. Todavía le marqué, ¿te lo enseñé o no? Sí, me, me. Le enseñé. Le enseñé un mensaje a, 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 Adrián, donde yo, Paco, todavía por buena persona le escribo a, a Dame. Y ahí está, Alfredo. Ponlo al micrófono, ponlo al micrófono, por favor. Ahí, no, pues es que es escrito, no se escucha. Ah, de hecho, no, 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 no. Pensé que era la nota de AOS, pero bueno, en resumen, son unas palabras donde tú le, le, le dices, déjame explicarte cómo fue mi. Sí, hola Alfredo, soy Sergio Plátano, me dio, me dio en tu teléfono, espero poder hablar contigo, creo que es importante darte una explicación antes de que los medios cumplan su objetivo. Avísame si es posible llamarte, personalmente, ahí están las dos palomitas, me dejó un visto y no me peló. Traté de llamarte, pero no tuve suerte, creo que es importante es que nada, escuchar la otra parte y no dejarte engancharla, la, 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 y espero que te crezca. Ah, no, eso ya no. No, pero ahí está, ahí está el mensaje. Nunca me contestó, entonces, él ya después quiso hacer pleito y quiso hacer más grandes las cosas. Quiso hacer más grandes las cosas, ¿cómo plantea? Ya le acabó, ya le acabó, ya le empado. Quiso hacer más grandes las cosas y no pudo. No, eso fue lo que sucedió, únicamente. O sea, ya, bueno, sí, también Platanito fue y le picó la cresta, sabiendo cómo es Alfredo Adame, que bueno, por cualquier cosita brinca. Sí, pero mira. Ahora resulta. De de pilón incluyó a Gustavo Adolfo Infante que Gustavo ni se está metiendo con él, pues resulta que también ya busca pleito y dice, yo soy muy buena gente, pero tira, ¿no? A matar. Y Alfredo Adame ya dijo que en cuanto se lo encuentre, golpes. Va a romper. Que le va a romper su mandarín en gajos. ¡Ay, Platanito! ¡Válgame Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!